Manchera de Gonaza, muy especial para Mario Lino, integrante de los tres sicarios de Santa Marta. Un saludo a esa gente que está presente con nosotros. Y bueno, vamos a bailar una guanachita colombiana que tenemos preparada en la camina de sonido para saludar a Merri Muñe. Hoy presente con nosotros de la misma manera, para enviar un cordial saludo en esencial al famoso Chabelo y todos los locos de Santo Tomás, Azcapotzarco, para el poncho el búho, siempre con sonido. Y bueno, vamos a bailar una guanachita con sabor a Colombia. Vamos a bailar estos sabrosos que tenemos listos y preparados en la camina para la gente de Gozona que ya nos acompañan esta noche y lo tenemos listo al mismo y al compás de sonido, mancho. Señoras y señores, señores de acordeón, el ritmo sabroso, todo el mundo mira. Mira como dicen. Para tú, para Fili, para Nardo, para Marino Penchiflado, Ramos Vidal, mi canalito, Robert Andrés. ¿Cómo dicen? Mi amiga Ceci, la abogada para el grupo de mozón. Mi chabaco, el borrego. Y el cariaba, el señor de los baños. En el corazón, no puedo resistir la tentación. Para Rodolfo. Para Cíjala, Rorix, 12 de noviembre, macho. Llevante el limoncito en la progresista. Debe macho de corazón. No, tú me niegas tu querer. No sé qué me da en el corazón. ¿Cómo dicen? El malo cercañol para el malo. Egrésido constitucionaliza. ¿Cómo dicen? No te quiero felicitar. Cántate, cante por amor. Porque tú bailas bien, mi amor. Por eso te voy a cantar. No te quiero felicitar. Para sonido, cachoto. Para sonido de la finalidad, estoy presente. Cántate por amor. La banda doble, M. Matalía, la canción de los cuatro. Esa es su vida. Es su vida. Sonido la corrió. Para chupas. Es su vida. ¡Mira que es hermosa! ¡Mira que es hermosa! Para amor y los bingas. Para les dejar más toda la banda presente. ¡Oh! ¡Mira aquel sabor! ¡Dale bufe, el chamaco! ¡Dale bufe! ¡Pamigado, Lalo, Ramos, Miquel! ¡Miqueladito, el duro! ¡Voy presente! ¡Muy hierro barra! ¡Venga con sabor, palmochocas! ¡Gatos de la Asunción, no hay cosanto con sonido manchandre! ¡Muy! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Inicen! ¡Tiene el barrio de chuchero, la pamento, 12 de octubre! ¡Y la gente de Granja, es México! ¡Oye! ¡Más son chinitas! ¡Muy hierro barra! ¡Señoras y señores, ahora para el baile! ¡Tenemos ahí el sabor y la música de Sonido Pancho! ¡En México! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Paino, se compaña mi amiga Maggi! ¡Permítese la goza! ¡El famoso Pancho, Niga 425! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Y dices! ¡Venga esa vuelva al pelón de Estereofania! ¡Vamos a bailar como dices! ¡Y dices! ¡Ay no se compaaña Diego Santo, Román Moleo! ¡Porque tú eres mi rito! ¡Parales de jalpa que ya Andas borrachas! ¡Otra vez! ¡Canté, carté por amor! ¡Rejado chicharito y presente! ¡Ejército de orientes! ¡No te quiero ver! ¡Ramosso de Asturres Ramos Vita! ¡Canté, carté por amor! ¡Como dices! El chulo Ayola y el acordeón César Méndez Siga Fernanda ¡Sonido latino! El chino y la planta de patraco medecente ¡Qué qué! Para playa Moni, América y Cali El guerril Laura Horta Ode ¡Arriba, babián, con el dos cuero! ¡Hasta que se rompe el cuero, chucharón! ¡Pancho! 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 ¡Inice! ¡Pedas! ¡Puyeron Barra! ¡Ese cuero para Mario y el chupacabras! De FESO 20 presente esta noche ¡Inice! ¡Antina López, Taragami, Fabián! ¡Topenamegas, casitas, arenal! ¡Mira! ¡Mira qué es ahora! ¡Pinilla, la presa infame para los CDP! ¡Ejército de Oriente! ¡El famoso Lobito y Marcela! ¡Desde la colonia, Pati, Largoe! ¡Mira qué sabor, mira qué sabor! ¡Ahora! ¡El cóndor y su pelo se te echa en Marguacán! ¡A mi amigo Mario Nava! ¡A mi hija dos chetos! ¡Cantos de la Asunción! ¡Cómo dicen! Virilla la fresa infame Como dicen Camila Reyes Valerio Cheme Pancho de Corazón Infames de las Doctores Esta noche La señora Matilde Mamá del sonido latino Porque si tiene mamá Mi delirio es vivir para amarte Mis amigos los chupen amigos Son Lorenzo Mi hija de James Satorce la cuapa Esta noche Para mi amigo Nacho Pato Aguas Mi canal de Beto Con esta pasanza Mi compadre Toño Macondo un saludo Para Leo Esperadores de la Rumba La gente está pidiendo Canto Cachito como dicen Banda Macho Ratera de Ranchito Canturra Y Jacky Vamos a ir a la organización Perra Madre Hombre ese negro manchero Seguen el sol Yo te quiero felicitar Cántate cante para amarte Y dice Que tú bailas bien mi amor Mi canalito en sí El capo toda la banda Te quiero felicitar Cántate cante para amarte Como dicen Venga el acordeón para mis saijados Los tepes de la renovación Mi compadre Beto De esa pasanza Tres Ha nobido filmaciones La banda se rica No presente Inicen Venga la acordeón El barril La banda del oriente Para mi compadre El cadáver de Colhuacán Saludos para mi compadre Chetos Y su novia O su esposa Catorce de la Asunción El barril de la banda del oriente A Rodolfo A la hija del Roles Nos vemos 12 de noviembre Banchi la banda Mi bolsito en la colonia progresista Todo gratis Gustavo y los negros de la salsa Vicente García y el Jorge Gallo Y Jorge Mix Siete mientos Y sonido a la gaita Mi alma se está acabando Mi delirio es vivir para amarte Y cuando llegas donde estoy tocando Mi corazón baila Para los objetos de sabor Santo Domingo Con yo aquel En el plato Pochito Mix Para mis chicas Zorata Zandri Para Alay Para Nuno Yo bailo en el canto de la banda Y dicen Mira que ya se va Está con Isabel Está con Isabel Continuamos adelante Para ustedes Señoras y señores Hoy